Usted puede hacer todas las cosas con más tranquilidad, menos preocupaciones y más seguridad financiera cuando sabe que tiene cobertura médica. Y ahora todo el mundo podrá encontrar un seguro médico en el mercado de seguros de salud. Es un sitio para hacer compras en línea, donde puede encontrar el seguro adecuado para usted, con planes de bajo costo y hasta sin primas para los que califiquen. Si usted o su familia no tiene seguro o simplemente busca una mejor cobertura, usted puede ver todas sus opciones en un solo lugar con una sola aplicación. Es un sitio para comparar una amplia gama de planes de alta calidad, revisar sus opciones y elegir el que sea adecuado para usted. Encontrará la información clara y fácil de entender. Explore el mercado a su propio ritmo, compare los precios y los beneficios, lea sobre lo que es una prima y lo que un plan le costará cada mes antes de tomar una decisión. Y cada plan lo cubrirá con amplios beneficios, desde sus visitas al médico o hospital, sus medicamentos recetados, hasta las pruebas de detección para el cáncer y otras condiciones. En ningún plan lo puede rechazar, incluso si usted ya tiene una enfermedad o condición. El mercado de seguros de salud, parte de la ley del cuidado de salud a bajo precio, a partir del primero de octubre. Obtenga más información aquí y ahora y esté preparado para el nuevo mundo de compras de seguros médicos.